Número 2 Recuerda que el fin de... ¿Por? ¿Viste mi casa? Sí, güey. Que ya me tengo que ir. Déjame la hacer por... No me dio. Oh, yo, mi voy alero. Te voy alero de veces. Y hago dinero en elynación. Seguro. Enquanto nuevo. smash cher en el del año, Bobby ¡Se ver, atras! Steven alimentaron los huecos. Las que demasiado estén trauma. La ganadería impactante del jaripeo, una ganadería que viene causando sensación en los grandes jaripeos, en las grandes presentaciones, señoras y señores, como se ha anunciado, toros ex-destructores, ahora toros indestructibles, desde la garita Jalisco, los de la marca de H3H, para ponerle los reparos pretales del pacífico, hagan arriba a este gran ruedo. Señoras y señores, la palomilla que no tiene fronteras, una palomilla de grandes clientes, para todos y cada uno puede ser que viene, para tener escuelas y chacareras. El señor ganadero que cabalga con el destino, de brindar el mejor de los espectáculos, sin importarle el resultado, de quedas ni porrazos, simplemente espectáculo, es de la garita Jalisco, señoras y señores, los toros indestructibles, y haciendo a tres hermanos del otro lado, el día del amigo Pochis, en la garita para ponerle espectáculo fuerte. Vamos a invitar a la parte cómica, a los payasitos, grandes jinetes del amigo Flifter y la Pamela, a estos grandes amigos que el día de hoy nos acompañan, grandes jugadas, para estos grandes de la sierra, de los toros indestructibles, por estas grandes tierras, el amigo, que pasa a retirarse, a ponerse, la herramienta del calico, la venganza, cuantas jugadas, cuantos videos, a un jinete nacido, ayer, en San Boquitlán, la jugada número 4, se llama Riaja Hollywood, otro de los toros indestructibles, un toro que vuela por los agres, y el día de hoy, y destreza para realizar en cada uno de sus jaripeos, donde arriesga la vida, con el único fan de ganarse el pan de cada día, y unas cuantas monedas, el día de hoy. Señor, tus hijos, los jinetes, quieren pedirte humildemente, que llegado el día, de su última monta, cuando las piernas, con todo y espuelas, no soporte del chicoteo del último reparo, cuando la gente, los corales, ganaderos, nuestros amigos de la banda, y el animador de calle, y tú los llames, allá contigo, donde todas las tardes, serán de triunfo y gloria, para ellos. Y les digas, bienvenido hijo, a la gran final, con boleto de entrada, ya lo he pagado, y si hay aplausos, y a Diana, dedíquense al antepúblico, que aquí arrancamos, cariño, y sueldo, masero, No como si lo que siguen, como si lo hicimos, ahí instalaron Chelys Muñoz, y hasta el aventur, el dolor único, de la corte de grandes emociones, ahí les gigante, el tiempo, vamos a ver, no nosotros te Expo es público, deba soltar el muchacho, fuerza señores, ahí salta el tuopo, ahí me está Chelys Muñoz de Colima, el viejo de buddy Runninga, en tiempo de la revuelta. Vaya, vaya, señoras, señores, un ejemplar que llegó a probar su enterezo del caribeo y parece, señoras, señores, el traigo y el polvo va a encender este tonto. Vamos a ver, señores caporales, hay que asegurarlo. ¡Vaya, señoras, señores! ¡Vaya, señoras, señores! ¡Vaya, señoras, señores! ¡Aquí se levanta! ¡Un gran aplauso! Es conocido por su vida, está casada Martín Carrillo, dice. ¡Multas señores, ahí les suele! Aquí está Martín Carrillo, el gozo de la defensa, vendiendo el barrio, vendiendo el barrio, con el muchacho por su vida, con la defensa, el buen Martín Carrillo. Llego el que está docente y ese no conciente nada. ¡Llego el que está docente y ese no conciente nada! Algo fuera de lo normal, por ahí acudir a las rutas de salidas, ahí como se marca, en este gran... Estamos ya preparando la siguiente jugada, ahí en el cajón de los sustos se llama el escándalo de los toros indestructibles de H3C. ¡Multas señores, ahí les suele! ¡Multas señores! ¡Vamos a ver el poderesco! ¡Ahí le duele la jugada, le duele el traqueteo! ¡Venga el signo de Tampalpa! ¡Cuántas señores! ¡Ahí está el viaje nuevo! ¡Venga el signo de Tampalpa! 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 ¡Venga el barrio! ¡Venga el mejor! ¡Venga el mejor! Ahí donde, como lo hemos dicho los grandes jaripeos en su última monta, señoras y señores, un ejemplar golpear ahí en un ojo y perder el instinto de la vista ahí señoras y señores ¡Venga el siguiente saludo! ¡Venga el signo de Tampalpa! ¡Venga el segundo saludo! ¡Venga el segundo saludo! ¡Vamos a ver cómo estamos señores caporales! ¡Sí estamos listos y preparados ahí En el cajón de los sustos, Mipochis, ¿cómo andamos? Parece que aguantamos. Los grandes garajeros que han dado a tapar papalísos a ponerse en la fiesta en Caminos de la Banda y el grito de las mujeres. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por favor, por favor! ¡Esta oportunidad de la mañana! ¡Por favor! 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 ¡Cuántos señores! ¡Ahí sale! ¡Ahí está salida! ¡Ahí está salida! ¡Haciendo a la fiesta! ¡Llevando una bolsa que le diera! ¡Deliminadores salidas! ¡Vaya rueda! ¡Vaya rueda! ¡Vaya rueda! ¡Sanidas salida! ¡Y por favor! ¡Por favor! ¡Vaya aplaude mi público! ¡Ahí está señoras señores! ¡Deliminadores salidas! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Y así se de forma! ¡Fuerzo de aplauso! ¡Un ganadero que lucha por ver el mejor de los espectáculos! ¡Ganadero y jirente! ¡Esprechamos el saludo! ¡Y público! ¡Ganales fuerte aplauso! Esco Grandes y la bien américa. Y el grupo de juzgaritos, buena señores. Ya le sale. Aquí está la organización. Aquí está el cuero de la Cala. Hace uno de los hombres. Y ahora la organización de Cuero de Comina. Cuero de Comina. Y así se le ocurre. Cuero de la Cala. Buenas tardes. Ahí entre todos y todos ustedes en el cuero de... ¡Ahora! No le pierda el Gerardo, no le pierda el Fugada Mueventa señores, ahí sale Ahí está el plato de aquí mismo Ahí está el cocinero Ahí le pierda, ahí le pierda Ahí va el Pato, ahí va el Pato ¿Quién me va a ayudar el Pato? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Con placas de Nayarit, con las placas de C Y los plebes del Rancho con todos sus grandes éxitos Próximo 26 Llegando los apretamientos, la rapidez Viene el cajón de los Juscos Jalisco Es el jalisciense de los dos indestructibles Cuenta señores, ahí sale Ahí está el jalisciense Ahí le está perdiendo, le está perdiendo El jalisciense de los Jalisco Vamos a ver Los jinetes que llevaron a cabo esta gran jugada ahí para explicarse El saludo señores y señores Todos y cada uno de estos grandes Guerreros del Pacífico Guerreros, Chalís y Juniors también Todos y cada uno de estos grandes Y se merecen el cruzgo Víjense a los grandes centímetros y señores Los guerreros ¡Suscríbete al canal!